La verdad es que es una alegría para la escuela tener a los padres presentes hoy día con nosotros, porque estamos terminando un año en que a la escuela realmente nos ha ido bastante bien. Eso nos lleva a reflexionar y pensar que estamos haciendo las cosas mucho mejor y que como escuela que está creciendo vamos a consolidarnos finalmente. Pero para ello necesitamos esta presencia masiva de padres que nos vengan a acompañar. Cuando el niño se sienta que si el padre habla bien de su escuela, él se va a promover mucho más con sus estudios. Con harto orgullo les decimos felicidades a todos nuestros estudiantes de 2016 y los invito a que presenciemos esta previación 2016 en el acto de financiación. Hoy presentamos a los pequeños y pequeñas estudiantes de educación parmularia, quienes comienzan a dar sus primeros pasos hacia la enseñanza general básica. Hoy los veremos entrar con sus rostros sonrientes, nerviosos, porque saben que comienzan una nueva etapa, donde deberán dejar a sus tías, las cuales los han acompañado en este crecimiento para lograr los objetivos propuestos. Hola, soy Birenco Rodríguez y pertenezco a la escuela Pablo Nerúa. Y hoy vamos a preguntarle a los apoderados de la escuela Pablo Nerúa qué les ha parecido la actividad y a quién vino a ver. Hola, ¿cuál es su nombre? María Teresa y vinimos a ver a la graduación del kinder. ¿Qué les ha parecido la actividad? Está bien bonita, está muy linda, bien organizado, ha estado muy lindo. La aventura de esta escuela municipal marca un hito para cada niño y niña, un antes y un después de leer. Hacemos este recuerdo para compartir, junto con los padres de todos los niños y niñas, el orgullo de celebrar su primer éxito escolar con la solemnidad que se merece un logro de esta naturaleza. Hola, ¿cuál es su nombre? Porfa. ¿Alguien vino a ver? Vengo a ver a mi hija del primero básico. ¿Y qué les ha parecido la actividad? Bonito, sí. Primera vez que vengo, me gustó. Muchas gracias. Cada estudiante se destaca por diferentes actitudes que han ido desarrollando paulatinas de éxito. Hola, soy Antonia Letelier y estamos en la ceremonia de finalización de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Hoy vamos a entrevistar a mi compañera. ¿Cuál premio ganaste tú? El premio de la solidaridad. ¿Te esperabas este premio? Sí y no, porque igual ayuda a los demás. Pues el premio significa que ayuda a los demás y todo. Hola, me llamo Fabio Moreno y ahora estoy con un estudiante que se ha ganado el premio del mejor deportista del curso de secto básico. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Esto se gana con qué? ¿Con notas? ¿Con participación al deporte? ¿Con qué? Participación al deporte, ser el mejor. ¿Y tú sabías que te lo iba a ganar? Sí, tenía fe en mí. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien. ¿Cuánto se demoraron en preparar toda la actividad? Todo lo que es organización. Por lo menos estamos dos a tres semanas organizando todo el proceso. La verdad que me encanta, porque es la finalización de un ciclo y porque además todos cooperamos para que salga bonito. ¿Qué le pareció al finalizar la actividad? Muy buena, creo que todo el mundo se fue contento y de alguna forma motivamos al resto de los niños a querer ganarse premio, esforzarse. Esperemos que así lo hagan. Bueno, muchas gracias. Muy bien. A continuación entrevistaremos al director de la escuela Pablo Neruda. ¿Qué siente usted al finalizar este año escolar? La escuela ha demostrado que está creciendo. Nos vamos bien contentos este año. Tuvimos bastantes logros con todos los niños, con el taller de periodismo y con todos los chicos que participaron de la escuela. Se vio harto el compromiso de los padres con los niños. Necesitamos más todavía, más compromiso porque la expectativa de ustedes, los estudiantes, tienen que ser siempre altos y los papás tienen que darse cuenta de que si están detrás de nosotros, apoyando a la escuela, la escuela va a crecer y va a crecer y va a crecer. Y eso se redunda en que los niños quieran venir al colegio, respeten el colegio, cuiden al colegio, sean respetuosos los adultos, quieran aprender más y que tengamos mejores éxitos cada día en todo lo que es comunal y regional, si es posible. Quisiera aprovechar para desear una feliz Navidad a todos mis alumnos y a todas las familias de ellos. Desearles un excelente próximo año 2016. Muchas gracias, director. Gracias, director.